En este caso vamos a ver la cajita, la segunda parte, primero vemos la cajita, cajita feliz, me dice uno favorito tres, ahí está Drew, un Minion, Agnes, otro Minion y Happy sacándose una selfie. Acá hay otros Minions, el Minion Morde Lengua, Men, acá el Minion, no me acuerdo como se llama este Minion, consiste en banana, listo, otros colores, incluyen blue rojo, no te comides de comer frutos y vegetales todos los días, acá Happy, subiendo una manzana, bueno, la comida es lo de siempre, papas, hamburguesa, el yogur, un danonino, las fantasmas, y acá me dieron unos regalitos para decorar el vaso, acá como una regla, no, un rótulo, algunos stickers de Happy, puede encontrar estos objetos en la imagen, ustedes lo resuelvan en su casa, adivina donde se encuentra Happy, no entiendo esto, y acá está el juguete prometido, el unicornio mecedor de Agnes, yo lo abrí bien, estas bolsas son muy resistentes, acá está el juguete, lo que hace es que lo mueves y se mueve Agnes, bueno, acá estoy con una ruedita, el unicornio, y cuando lo mueves, se mueve Agnes, yo quería gru, para la próxima cajita feliz que es Hello Kitty y los jóvenes titanes, voy a comprar dos cajitas, una es el juguete de que me va a salir de esa promoción y gru, pero ahora veamos el juguete, el pelo creo que mancha, ya me mancha el dedo, el pelo plástico, y se mueve, su cara no me gustó tanto, bueno, me gustó este juguete, aunque quería la gru, y sin esta gru, Agnes, no, Lucy, por así, así terminamos este video, y chau.